Y también lo que pasa es que no tenemos dinero, nosotros no tenemos dinero. Entonces vamos a seguir nosotros por la niña, por la niña que transformó ese mundo. No es lo que tiene usted desde el tiempo, no es lo que tiene. Entonces por ella... De veras que se me hace pesado, ¿no? Nosotros vamos a trancenar, es muy lejos. Sí, sí, por lo menos a Mexicali que llegue. Ya el día de ustedes ahí ya, se ven el muere ya, la princesa Mexicali. Entonces preparen sus cosas para irnos, para llevarlos a la estación. Muy bien. Prepárate, princesa, porque ya te vas. Prepárense. Vamos, vamos. Me apaguezco, por favor. Querido. Ayúdale. Cuidado, mi hija, cuidado. Sí, fui a Obregón a un trabajo, de hecho estaba en Ensenada trabajando. Pero el señor me convirtió a trabajar a Obregón. Y fui a Aguasalada, a los espacios, a los enfermeres, a los enfermeres. Me cayó una sesión, de hecho ahorita me ando con su hijo. Padre, ando en el jodido. Llegué, ahora sí, como si tuviera el capón. Me apaguezco. Muy bien. Bien, vamos para dejarlos ahí porque en una hora salen al viva. A México, claro. Está bien. Llevan, llevan comida. Voy a hacer las exigas urloes con gente. Si, ya tienes muchos knownos de tu canal eres. También, todas las encargadas en tu canal, Llevamos a nuestros hermanos para la central para que puedan viajar. Tiene una princesa. ¡Súbete, princesa! ¿Cómo te llamas? Lisbeth López Corrales. Lisbeth López Corrales. Lisbeth, pues que encontraste al padre Martín y te vas a ir hasta Mexicali. No, vas a ir en el tren, vas a ir en el autobús. Gracias a Dios. De veras que sí, a ustedes que... Nada más denle un campito, por favor, a Fray. ¡Suscríbete! ¿Viene esta...? Sí, viene para acá. ¿Y no va? Muy bien, vámonos pues. Ayer vino el tren, cuando llegó y si fuera a Mexicali, pues ella no puede seguir con el tren. Ayer va, te da con la montarada. El de Chur... El proceso de uno de uno, ahora va a bajar un tren. Sí, pero siempre cuando llegó hielo, para el terreno y... Y de hecho, también estaba solo por el tren. y van para allá para mexical y con familia bueno yo tengo hermanos en Guerrero pero pues también son gente campesina también me da vergüenza de que ellos viven de lo que si es una vida así pues allá es otra vida allá de veras y pues ahorita nosotros estamos allá venimos acá con la intención de trabajo pero el trabajo acá no pues me agradó porque me enfermeé pues no estaba no me salía yo ganaba 200 pesos y de ahí tenía que comprar todo y más o menos entonces por eso es que me vine para atrás este va con la intención de ir a cenada ahorita el pueblo vaya a cenada es mucho trabajo de hecho allá estábamos porque eso es un problema de agricultura y ahora nada sí, tomate y por allá es la intención que tiene pero no tenemos familia y es de Chihuahua yo creo que no tenemos un grupo aquí andamos batallando pero nada pero ojalá y nos vaya a venir aquí siempre es el veterinario, si no me quieras llamar a cenada ya ves, como nos quedaba con el de la llena y nos vamos a decir que es el veterinario, quizás o no si, primero de los vas a decir que todo lo decían le decía el padre que es muy tan rosa aquí y nosotros pagamos el franque de dinero pagamos de Mexicalia a Oregón pagamos casi 900 pesos pero no es el veterinario ¿Vamos tirados aquí? Sí Ya nos cambiaron ¿Vamos? Sí Por el sitio Vamos a ver Aquí Aquí está Como ha sido la sufición traten de cerrar las luces Ajá Aquí está 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 Ah, ¿dónde está ella? Ya viene para acá. Es un estado pacífico. ¿Dónde está el lado? ¿Cómo se puede? ¡Mández! ¿Puedo ir con las tarjetas? ¿Pero no aceptan tarjetas? ¿No? ¿No aceptan? No, no. Es efectivo no da más, ¿verdad? Sí, efectivo. Vamos a esperar que llegue. Vamos a esperar. ¿Puedo comprarlo en la tienda? No traje mi bolsa Voy a comprarlo en la tienda No traje mi bolsa Voy a pedir